No tengan dudas, no nos van a vender el discurso de la derrota. Los argentinos vamos a salir, sabemos el camino que tenemos que recorrer para salir y tenemos un gobierno y un presidente que eligió que en el trabajo, en la generación de empleo, en la generación de actividad económica y en el fortalecimiento de la inversión pública y el mercado interno, la Argentina pueda salir adelante. Los invitamos no a soñar, los invitamos a remangarnos, a que juntos, sin discursos de odio, en unidad, entendiendo que es tiempo de esfuerzo y de sacrificio, pero también de sembrar esperanza en la Argentina, los invitamos a todos a recorrer el camino de la reconstrucción argentina para volver a poner nuestra patria de pie. Gracias por ver el video.